Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Megaños Quintana Arroba Bueno pues ya estamos transmitiendo para todos ustedes completamente en vivo desde frente a lo que es la avenida Luis Donaldo Colosio Donde hace unos momentos el número de emergencia bueno pues recibió una llamada de auxilio solicitando elementos policíacos en esta zona de construcción Donde ustedes están viendo a través de sus pantallas y esto luego de que sujetos armados ingresaron a este lugar Bueno pues obviamente pues para apoderarse de una cantidad al parecer la raya de esos trabajadores de 400 mil pesos en efectivo Y una camioneta de la empresa de color negra bueno marca Ilus y bueno mismo que al parecer a bordo de este vehículo se dieron a la fuga los presuntos responsables Hasta el momento bueno pues agentes ministeriales pues ya ingresaron al lugar para empezar las indagaciones correspondientes Me imagino que van a realizar las entrevistas correspondientes a los empleados que se encontraban en el lugar Para tratar de saber cómo fue que es que estas personas presuntamente armadas con tipo escuadra Con armas de juego tipo escuadra bueno pues asaltaron la bodega que se... de la empresa Bodegas Américas Esto es lo que está sucediendo justamente en la avenida Boulevard Luis Donaldo Colosio a la altura de la Supermanzana 308 Y bueno pues hasta el momento las autoridades ministeriales se encuentran en el interior realizando las diligencias correspondientes Pues al parecer al menos en el lado de los trabajadores si se observa algo de preocupación Pero pues hasta el momento las autoridades se encuentran adentro realizando algún tipo de investigación con las personas que se encontraban en el lugar De manera preliminar se sabe que personas que dos masculinos portando armas de fuego, armas cortas bueno ingresaron al lugar para apoderarse de la cantidad de 400 mil baros Así como ustedes lo oyen 400 mil baros quisieron comprar, quisieron llevarse su... su lanita Y bueno pues ya lo lograron al parecer huyendo a bordo de una camioneta tip marca Ilux color negra Hasta el momento bueno pues las autoridades ministeriales se encuentran en el interior de este lugar Y bueno Francisco Alonso y las cámaras bueno pues quisiera yo decirte que si hay cámaras alrededor Pero la verdad no lo hay, no lo hay Están muy cerca de las zonas de la universidad, del área de universidades pero tampoco se ha corroborado con ello Hasta el momento bueno pues agentes de la policía Quintana Roo así como elementos ministeriales Bueno pues ya llegaron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes Hasta el momento lo que se tiene conocimiento es que son 400 mil pesos en efectivo Lo que se alcanzaron a llevar esos delincuentes amantes de lo ajeno Y lamentablemente las autoridades no han podido dar con los presuntos responsables Bien pues con estas imágenes me despido Vamos a esperar a que, como va a terminar estas diligencias A ver que podemos tomar mayor de fotos obviamente sin arriesgarnos con la lluviecita Así que todos aquellos que están transitando sobre la avenida, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Viniendo desde las universidades rumbo a Bonfil, Alfredo B. Bonfil Bueno pues háganlo con precaución pues uno que otro de esos trabajadores están cruzando para tomar su vehículo Para irse a su, a su vivienda Bien pues con estas imágenes me voy, vamos a esperar a ver que sucede Como es el desenlace de esta triste historia de los trabajadores que podrían quedarse sin su cobro correspondiente de esta semana Bien pues por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente grabación